Bueno chicos, estamos en PixelGam, atentos porque me he dado cuenta de que en la tienda hay algo, o sea, es decir, es que con el Black Friday, chicos, hay que estar muy atento a las ofertas, a lo que ocurre, incluso a las matemáticas de PixelGam, porque puede ser que estés, o sea, que puedas conseguir gemas gratis y tú no te des ni cuenta, o sea, se te puede pasar completamente, no es broma, fijaos, y no me refiero a que pongan gemas gratis en la tienda, me refiero a esto, mira. Entráis a la tienda, ¿vale? Tenemos 3.115 gemas, y tú dirás, Enrique, ¿y si te compras algo? ¿Se te van a gastar las gemas? Por supuesto, pero hay una forma de conseguir más gemas gratuitas ahora mismo, sin ni siquiera, o sea, en plan, sin saberlo, es un truco, ¿vale? Atentos, mira, atentos. Por ejemplo, ah, por cierto, esto me lo voy a tener que comprar, seguramente me lo compré, ¿eh? Vale, por cierto, mira, tú vas aquí, ¿no? En esta caja yo puedo conseguir dos armas o puedo conseguir gemas. Si me toca un arma, pues mira, la probamos y ya está bien, pero si me tocan gemas, y aparte de eso, fijaos, en mi Black Friday tengo casi 40 tickets, o sea, me faltan 10 para conseguir 150 gemas. Bueno, pues yo, si me gasto en la tienda, por ejemplo, 200 gemas en una cajita, es posible que me toque gemas más las gemas del Black Friday. ¿Sabes qué significa eso? O sea, que no perdería gemas, sino que ganaría gemas. Vale, chicos, lo que iba diciendo, que vi de un pequeño corte, es que hay una forma de que si yo comprara, por ejemplo, esta caja, por 200 tickets, me tocaran gemas más encima las gemas del Black Friday. O sea, que yo ganaría gemas gratuitas, ¿veis? Eso sí, sin... ¿Veis cómo yo consigo las gemas? O sea, en plan, hay que saber matemáticas. Pero bueno, nos puede tocar también un arma, chicos, así que bueno, si nos toca un arma, pues mira, tenemos un arma. No sale más barata, pero la tenemos. Venga, va, vamos a comprarlo, atentos. Vamos a ver si funciona, o si tengo suerte y me tocan gemas, o un arma, que me parece bien, ¿eh? Vamos a ver si tengo suerte y salgo de aquí, de la tienda, con más gemas, para que veáis que las matemáticas... Hay que estar muy atento a las ofertas y a todo, ¿vale? Fijaos, antes de que se acaben los eventos. A ver, tengo 1115, ¿vale? Atentos. Compramos una cajita, ¿vale? Nos gastamos dinero. Pero nos toca 100 gemas, dices tú, joder, Enrique, todavía has perdido gemas. O sea, has comprado por 200 y te han dado 100. Bueno, pero yo ahora mismo voy aquí y hago así, y tengo 150. Y automáticamente, ahora tengo más gemas que antes. 50 más, básicamente. O sea, que es una vergüenza, por supuesto, pero puede haberte tocado más. Puede haberte tocado 200 o más, incluso. O sea, que... ¿Me entendéis a lo que me refiero, no? O sea, son formas de ir sabiendo ahí cómo pillar dinerito, dinerito extra. Así que, bueno. Y ahora, con este dinero extra, yo puedo tranquilamente irme a la tienda y comprarme alguna cosilla o guardármelo. Pero bueno, chicos, simplemente quería enseñaros que siempre hay que estar muy atentos a las ofertas. Mira, por ejemplo, esto de aquí. Yo lo hago así, lanzo esto, me tengo ganas de 60 y ya tendría un montonazo más de tal. Es que es el arte de pixel gun. Me pregunta la gente, ¿cómo consigo gemas? ¿Cómo tienes tantas gemas sin meter dinero? Pues el arte, macho. O sea, hay que ir viendo anuncios, hay que saber, ¿sabes? Es muy fácil, tío. Madre mía, es facilísimo. Pero bueno, vamos a darle, chicos. Vamos a jugar un poquito, que me apetecía a mí jugar, macho. A ver, vamos a darle. Uy, chicos. Deseadme suerte, callaos. Vale, matamos a uno. He sido yo. Estoy contento. Vale. De momento, como el culo. Vale, matamos a este. Perfecto. Ay, Dios mío. Pum. Ush. Me ha matado con la escopeta, chicos. La escopeta es Dios en este juego. Hay que tener muchísimo cuidado. Este niño es el que va primero, ¿vale? O sea, el niño este es el que va primero. Tenemos que tener muchísimo cuidado que los moscas... Nada, es broma. Vale, a ver. No sé si es un mosca. No lo estoy viendo saltar. Pero para mí no es ningún mosca. Igual sí, igual no. Vale. Enrique, eres el mejor lanzamisiles que he visto en tu vida. O sea, es más malo con el francotirador, tío. Venga, ¿vosotros pensáis que yo podría llegar a ganar? Es que yo me veo que sí, chicos. Porque yo soy malo, pero no tanto en algunos sitios, ¿eh? Bueno, sí. Vale, sí. Soy malo. ¡Pum! Quítate ya tu casa, niño, hombre. ¿Qué hora es, tío? Joder, macho, pero en los fines de semana es muy malo jugar, ¿eh? A ver. Tenemos aquí. Perfecto, sí. Tú tírame gas. Vale, matamos a ese. Oye, tío, no me lo puedo creer. O sea, lo he matado y no me ha cambiado de arma. Vale, vamos con este francotirador, chicos. Este francotirador ya lo dije en su momento. A mí me gusta. Me gusta un montón, tío. Es que ni siquiera no es un francotirador. Parece un... Ay, Dios mío. Pero mata, tío. Por Dios, qué malo soy. Chicos, si pierdo es por mi culpa. 100%. Oye, la ayuda de tiro puede ayudarme un poquito de vez en cuando. Pregunto. O sea, chicos, si puede ser, pregunto, ¿vale? O sea, ¿me puede ayudar un poquito de vez en cuando? Porque, joder. Madre mía, macho. Vale, pues... Lo que decía, chicos. Siempre estaramos lentos a las ofertas. A las ofertas es muy importante. Es algo importantísimo. Porque os pueden sacar gemas gratis. Podéis sacar gemas gratis y vosotros no sabíais ni os dabais cuenta de que eso podía ocurrir, ¿vale? Siempre mirad todo. Además, siempre miradlo. ¿Sabéis por qué, chicos? Porque cuando se acaba el Black Friday, se van a acabar los eventos y tenéis que... Vamos, que la cagáis, tío. O sea, a ver si la vais a cagar y se va a terminar y no vais a poder comprar las cosas que queríais comprar. O sea, hay que tener mucho cuidado con el tiempo que pasa. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Vale, matamos a ese. Perfecto. Matamos a ese. Matamos a este. ¡Ay, Dios mío! Chicos, ni tan mal, ¿eh? O sea, Enrique Mubi y Gigi, ¿no? Chicos. O sea, evidentemente todavía no he ganado. Podría no ganar la partida, por supuesto, pero ya estamos... Yo creo que ya la gano, ¿no? Vale. ¿No tienes alto cohete? Ahora. ¡Joder! Tienes alto cohete, macho. Vale. Matamos a ese. Matamos a... Este. Y creo que... Tío, me han quitado la... Chicos, me han timado. Me han timado la victoria, tío. ¡Joder! No he ganado de milagro, macho. Vaya mierda. Esto ha sido una robada, ¿eh? No he matado a dos. Vaya, una mierda, macho. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco me voy a morir. Me lo he pasado bien, que es lo importante. En estos modos de juego me lo paso siempre muy bien, tío. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Oye, chicos. Tengo una preguntita. ¿Vosotros queréis que yo me compre un arma de la camión del comerciante? Y por cierto, ¿esto qué es? Aquí podría yo conseguir cosas buenas. Lo digo porque la respuesta evidentemente es no, ¿no? Pero claro, soy youtuber. Igual debería abrir una caja, ¿no, chico? O algo. No sé, tío. O sea, es que no me causa buena impresión. Estos son 10 cajas. O sea, 20 recompensas aseguradas. Pero claro, las recompensas aquí son una vergüenza. ¿Qué quiero yo, por ejemplo, de aquí? Quiero... Si es que no quiero nada. O sea, quiero, no sé, el dinero, por ejemplo. Pero no me lo van a dar siempre, ¿no? Creo yo. A ver. ¿El dinero cuánto hay? A ver, ¿cuántas gemas hay? O sea, ¿las monedas y las gemas cuánto tienen? Gemas. ¿Dónde están las gemas? ¡Ay, Dios mío! Hay poquita porcentaje. Vale, pues, chicos. ¿Queréis que compre algún arma? Es que podría comprarme incluso esta de aquí. Que hay mucha gente que está obsesionada con el refresco Pixel Cola, tío. No sé por qué. Igual es buenísimo. Que tienes alto cohete. Pero solo por eso, tío. Bueno, ya veremos. Igual lo compré en el próximo vídeo y lo grabamos, ¿vale, chicos? Así que nada. Dejad en los comentarios qué opináis de lo que os he contado. He salido con más gemas de las que tenía gastando gemas. Es algo increíble, pero el evento es lo que te hace. Darte esas cositas. Por ejemplo, gastar esto ya no. Esto sería una tontería. A no ser que tengas suficiente dinero en el Black Friday para conseguir algo más. ¿Veis? Yo no tengo en este momento. Entonces no puedo, chicos. Así que nada. Espero os haya gustado los consejitos. Atentos siempre a las ofertas. Sumar cuánto podíais conseguir. Atentos a cuántos tickets tenéis y cuántos dan en la tienda. Para ver si merece la pena pillar 200 gemas a cambio de 250. Porque vosotros pensáis, pero Enrique, ¿solo son 50? No, 50 solo no. Tranquilo, ¿eh? O sea, decir que eso es bastante. O sea, ir sumando. Ir sumando poquito a poquito que así conseguiréis un montón de cosas. Y siempre mirad todos los anuncios. Todo, todo, todo. Todo lo que os dé Pixel Gang gratis, aprovecharlo. Al 100%. Porque podéis sacaros tantísimo dinero. Como, a ver, ¿cuánto sería al mes? Al mes os sacáis, literalmente, no estoy mintiendo. A ver, en monedas os sacáis... Vale, os sacáis... Entre... Os sacáis casi 60 euros. O sea, este pack de aquí. Os sacáis. El pack de 60 euros. El de 5.000 y pico. No llegáis a 5.000. Son 3.500, casi 4.000. Pero os podéis sacar un montonazo. O sea, es muchísimo. Gratis. Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.